Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo sé como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente Yo sé como quererte Dime que si, dime que si voy a tenerte Cierro Cierro De las cumbias originales Oso blanco Oso blanco Oso blanco Reveso el tipo que hasta el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron donde carajo allí está O el guardado, el hombre internacional que habló trepado El hombre del grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Y qué pasó Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a 25 2.000 millas por hora en el aire Pasándonos a cierto hora Esto es el Puerto Rican Y si le meto So fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family reunion part 2 Pa' mis people Una vez más Hay que bombar Mira explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida compadre Fierro pues márcale como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamoraba Con lo que decía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Oso blanco Cuatro cruzones Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Ayer está El guardado El hombre internacional Que habló trepado El underground Era mío Tito mira Que lo dejo En servicio Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo Yo soy un convestible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Todora Esto es el Puerto Rican J.C. Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi People Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mi People Una vez más Hay que bombar Mira explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo Yo no quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Dónde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que habló trepado El underground Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasándolo A quinto de hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que es bomba El que es bomba El que es bomba Explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como a Carlos ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamoraba Me enamoraba Con lo que decía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Oso blanco 4 cruzones Regresó el tipo Que hasta el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que habló trepado El hombre El grado Era mío Tito mira Que lo dejo En servicio Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando cualquier Todora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Hay que bombar Mira explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar La situación Lo nuestro Es una guerra En el amor Defiendo Lo que me pide El corazón Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo En la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo Yo no quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo En la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Oso blanco Oso blanco Regreso el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que habló Trepa O el hombre El grado Era mío Tito Mira que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasándonos a cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En J-C Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Celeste Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como a Carlos Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo En la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Que no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Regreso del tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Me preguntaron Dónde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que hablo trepado El hombre del grado Era mío Tito mira Que lo dejo En sencillo Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasándolo A cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Kupe Hasta Hawaii Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Celeste la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Oso blanco 4 cruzones Regresó el tipo Que hasta el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Dónde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que habló trepado El underground Era mío Tito mira Que lo dejo En servicio Agarre mi micrófono Pa poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En J.C. Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Y hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la hacía Oh my god Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que bomba Venga Explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro Es una guerra En el amor Defiendo Lo que me pide El corazón Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pasé otro día Vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasándolo a cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En J-C Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Para mis people Yo esto es The sequel Family reunion Part 2 Para mis people Una vez más El que es bomba El viraje explota Hiroshima Una bomba Cierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Cierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo En la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé como quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Proceso Proceso Goin, goin, goin I don't know where I'm going Goin, goin, goin But I know that I'm going Goin, goin, goin Yeah Yeah I'm falling apart I'm falling apart Yeah I'm falling apart Can't you hear me Callin, callin, callin Callin, callin I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heart Be cautious Yeah Swear I don't know the something Don't take my love Leave me in a coffee Estas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte De las cumbias originales Regresó el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Dónde carajo Allí está El guardado El guardado El hombre internacional Que hablo atrepao El hombre del grado Era mío Tito, mira que lo dejo En sentido Agarré mi micrófono Agarré mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon a 25 Dos mil millas por hora En el aire Pasando cualquier Toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Celas y Ay oh my god Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que es bomba Viva Explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida Compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos Tengo tiempo pensando En los dos Si podemos arreglar La situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo Yo no quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Oso blanco Cuando cruzó Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene aquí Arrima El yo Me preguntaron Dónde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que abrió trepado En donde el grado Era mío Tito mira Que lo dejo En servido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En J.C. Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Y hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Celeste la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle Como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poes Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente Yo aquí te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Oso blanco Cuando cruzó Regresó el tipo que hasta el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Yo, me preguntaron ¿Dónde carajo allí está? O el guardado, el hombre internacional Que abrió trepado El hombre, el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon A veinticinco, dos mil millas por hora En el aire pasando cualquier color Esto es el Puerto Rico en JC Le meto, so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se la hacía Oh my God Family reunion part two Pa' mi people Yo, esto es The Sequel Family reunion part two Pa' mi people Una vez más Hay que bomba Vida Explota Hiroshima Una bomba Fierro Fierro De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte Quiero comerte yo Tenerte Tenerte de nuevo Mi fantasía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé 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 Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales De mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Cierro De las cumbias Originales Oso blanco Cuando cruzó Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que habló Trepado El hombre El grado Era mío Tito Mira que los dejo Encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier corhora Esto es el Puerto Rican JZ Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Ver aquí Ya llegó Se la hacía Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Que bomba Explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro 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 Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Ven, dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven, dame Lo que te exijo Yo no quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Cierro De las cumbias originales Regresó el tipo Que hasta el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar yo Me preguntaron Donde carajo Allí está El guardado El hombre internacional Que hable atrepao El underground era mío Tito, mira que lo dejo En servicio Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando cualquier Por hora Esto es el Puerto Rico En JC Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Kupe hasta Hawaii Yo he llegado Y dicen Ver aquí ya llegó Se la hacía Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Fierro De las cumbias Originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida Compadre Fierro pues Márquenle como a Carlos ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos Arreglar la situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poes Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamoraré Yo aquí te espero